Ponga mucha atención a la siguiente información del Poder Judicial, porque de seguro será de su interés. Con la entrega de este diploma de manos del ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, finalizó la pasantía internacional del estudiante brasileño Danilo Barbosa. El ministro es jefe del proyecto de las pasantías internacionales. El alumno de cuarto año de Derecho de la Universidad de Brasilia estuvo dos meses en Chile estudiando en la Universidad Católica y realizando una pasantía en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema. En la Corte fue interesante para que yo comprendiese cómo funciona el ordenamiento jurídico chileno. También nosotros podemos aprender de lo que sucede en los otros países. Y por ejemplo, haciendo estudios como el que finalizamos hoy, nosotros pudimos comprender cuál es la lógica de funcionamiento en la dirección brasilera, y la dirección chilena, y cómo poder mejorar los flujos y cómo poder potenciarnos. En su estadía, Danilo Barbosa realizó dos informes. El primero fue una revisión de jurisprudencia en identidad sexual y de género, y el segundo acerca de la tramitación electrónica de exhortos entre Chile y Brasil. Este joven ha hecho un aporte que espero que nos sirva mucho, y que tiene que ver con la tramitación electrónica de los exhortos internacionales, que es una materia que nosotros no estamos muy avanzados en cuanto a tramitación mínima, eso yo creo que es una cosa valiosa y que habría que destacar. También yo pude contribuir, pienso, para las relaciones entre Brasil y Chile, y eso me gustó mucho, poder trabajar para mejorar la situación de muchas personas. Ahora el estudiante parte a China a realizar una escuela de verano sobre el estudio BRIC, es decir, en la cooperación internacional entre India, Brasil, China y Rusia. La Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema tiene abiertas sus postulaciones para que otros alumnos internacionales realicen sus estudios en jurisprudencia.